Es tan sencilla que solo tiene dos palabras en el estribillo y en cuanto notéis que esas palabras, espera, chillarlas y cantarlas, la cantáis con nosotros. Esto dice simplemente... ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! Cuando bajo caminando debajo de tu ventana te he hecho un grito. ¡Ay, Xabela! La respuesta de tu hermano y tu papá y tu mamá y me dice. ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Xabela! ¡Xabela! Y es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me vuelvo y me despierto y en mis sueños te contento y te digo. ¡Ay, Xabela! Cuando bajo caminando debajo de tu ventana te he hecho un grito. ¡Ay, Xabela! La respuesta de tu hermano y tu papá y tu mamá y me dice. ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Xabela! ¡Xabela! Y es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me duro y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo. ¡Ay, Xabela! Muchísimas gracias. Amables, muchas gracias.